¿Hay algo más rico que los sorrentinos? No. En realidad las patas son todas ricas, pero los sorrentinos tienen algo, tienen ese no sé qué. Ese no sé qué, es nacional. Es un argentino. Es un argentino. Tiene mucho queso. Ustedes hoy le inventaron el sorrento. No, no le inventaron el sorrento. No, señor. Este... Bueno, el tema es así. Sorrentinera. Muy poco la conseguís en cualquier lado. Re práctica para hacer sorrento. Buenísima. Vamos con el relleno. Vamos con el relleno. Bueno, necesitamos. Espera que hay una vueltita. Necesitamos. Un poco de jamón cocido. Sí, Juan. Necesitamos también buena cantidad. Lo más importante del buen sorrentino, una buena cantidad. Sí, Juan. Sí, mirála, mirála. De mozzarella, de la mejor, de la más rica. Esta que usamos nosotros para hacer pasta, para hacer pizza, para hacer relleno, para hacer lo que sea. La verdad es grosa, grosa. Esta, viste, como muchas veces te preguntás, ¿cuál es la de la pizzería? La de la pizzería antigua, esa que chorrea. Bueno, justamente esa es esta que tenemos acá. Y de paso te cuento. Decirlo, Juan, antes de hacerlo, que Lácteos Barrasa es el sabor de la familia argentina. Sus quesos mozzarella, cremosos, por salud, y ricotas, están elaborados bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios. Protegiendo la materia prima desde que nace hasta que llega a tu mesa. Ahora también podés ingresar en nuestro Facebook, Lácteos Barrasa S.A. Y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. Muchísimas gracias, Lácteos Barrasa, que brosa. Y a Martina, de caballito, de parte de todo el equipo de cocinos argentinos. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Adiós. ¿Sabes qué nos están viendo? Y nos están felicitando. Para incorporar ingredientes dentro del mismo. Exactamente. Acá lo tengo. No, no, ya está, ya está, ya está. Ya lo tienes, Juanito. Bien, Juanito. Estamos elaborando a ojos. Entonces, yo en este bolsito dejo queso, dejo jabón para otras circunstancias. Muy bien. Y acá, con este jabón ya me sobra, vamos a ponerle, esto que te dije recién, una buena cantidad de mozzarella, mozzarella ralladita, casi a temperatura ambiente para amalgamarla bien. Un poco de queso rallado, no mucho. Y hay quienes le ponen, por ejemplo, nuestro productor gastronómico, que ha trabajado en unas casas, en unos restaurantes de pastas tremendos, un poquito de harina para que no se revienten. Igual que las empanadas. Sí, claro. Pero poquito, ¿eh? Un consejo. Poquito, ¿eh? Sí. Eso es todo. Entonces, esto ahora amalgamos bien, amalgamamos bien. Amalgamamos. 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 Amalgamamamamamamamamamamamamamarina. Ay, ay, ay. Qué plazo, ¿no? Qué haces, locura. Qué plazo. Bueno. Gracias, Pippo. Ya está, ¿eh? Ya está. Ahora ya. Ya, ya. Ya bien. Ya bien. Gran cocinero argentino, ¿eh? Sí, señor. Le puse un poco más. Ay, Juaniche, Juaniche, Juaniche. ¿Cómo es? Pero si me tiene acá, ¿bien? Nos vemos todos los días. Y encima ayer fuimos un asado juntos. Y mañana estamos a partir de las once y media en punto. Todos los días, señor. Sí. No le voy a poner sal. Pero si querés vos le podés poner un toquecito de pimienta. Sal no, porque tiene mucho peso. A ver, Patita. Un poquito de pimienta. ¿Y qué bien? No, decime que tenés. No. Tengo. ¿Pero para qué pedés? Que me pedía bien. Iría muy bien, ¿eh? Iría muy bien. Mirá. ¡Groso! ¡Groso, nene! ¿Pedís salvoca picada? ¿Cómo está? Tenés salvoca picada. ¿Sabes que sí, cara? Sí, cara también. ¿Viste cómo vamos armando las recetas? Eso es lo que tenés que hacer vos en tu casa. Vas viendo lo que tenés y le vas poniendo. En este caso tenemos nueve moscada. Va muy bien con los quesos la nueve moscada. Muy bien, Juan. Flip de nueve moscada. No mucho, guarda, quedraba. Ahí. La es donde he visto también, como para darle más jugosidad a una cebolla rallada. ¡Pá, pá, 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 pá. Es una buena opción. Porque después el queso absorbe el jugo de la cebolla y te queda una linda masa sabrosa. Pero con esta, así como está, que también podríamos ponerle, por ejemplo, un tomate seco hidratado picado, así como está, va a estar bien. Qué bien armadito, ¿eh? Esa es la idea. Vos amasás un poco para que se arme la bolita. Voy a ponerme esto acá para saber bien a dónde estoy parado. Sí, señor. Ahí. Y vamos a armarlo. Esto es muy sencillo. Tenés láminas como las de recién, de masa. Por supuesto que si te enganchaste recién, es un programa largo. Y hay muchos que están despertando recién ahora. O también estoy dedicada y te encontraste con nosotros. Hicimos la masa casera, no te la voy a repetir, pero sí te voy a sugerir que entres a www.cocinerosargentinos.com y encuentres esta y muchas más recetas de cocineros argentinos. Exactamente. Entonces, zorra en tinera. Sí. Un poquito de harina abajo. Importante esto, ¿eh? Sí, pa' ver. Ponele. Ponele harina porque si no... Va a ayudar a despegarse y que peguen bien los... Exactamente. Dale, cubanito, preparate con unos traguetes. Vamos, cubanos, vamos, vamos. Estamos, estamos, eh. Mirate esto. Ya. Una plancha, una lámina de pasta. Está fresquita la pasta, ¿eh? La dejamos horrear un poco, pero siempre con un repasador, después de horrearla un ratito, un repasador arriba para que no se seque. Ponemos esto a hueco un poquitito. ¿Te puedo poner? Sí, papito. Y gracias, Kala. Kala me va armando las bolitas, los montoncitos. Estas pelotitas bien compactas, sin aire adentro, de mozzarella, un poquito de queso rallado, un poco de albahaca, un poco de jamón cocido. Vamos con esto acá adentro. Vamos, vamos. Tratá de que sean en lo posible iguales vos en tu casa. Gracias, Kala. Me gusta, ¿eh? Parejita, ¿no? Ay, cómo me gustan los horrentes. Te vuelvo loco, papito. Ahora, te das cuenta cuántas veces uno dice, ay, no, me da fieca hacerlo. No es tan difícil, mi viejo. Un poquito de dedicación, Kala, pero buenísimo. Y querés hacerlo más práctico. Viste que nosotros los lunes, los lunes, de lunes a viernes, te enseñamos recetas más prácticas todavía. Agarrás tapa de empanadas para copetín, base, bolita, otra tapa por arriba, bien pegadita con huevo. Te queda increíble. Qué buena idea. Juanito ya lo tiene anotado, ¿eh? Qué buena idea. Lo acaba de anotar, Juan. Esa es la tipo a la que yo le dije antes de empezar con la madre. Está buena, está buena. Está bien, Juan, te la debo, no te preocupes. Es rápido. Está muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para que se pegue bien, para no tener ningún error? Un poco de huevo batido. Sí. ¿Esto quedó bien cerradito? Vamos. Ahí, huevo batido en los, en el centro, digamos, en la parte libre de la masa. Y en su defecto, agua podría ir un poquito. En su defecto podría ir agua, Juan. En su defecto podría ir agua. Yo prefiero huevo, no sé por qué, ¿viste? Es un gran defecto, pero no, 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 no. La verdad que puede ser perfectamente con agua, pero la verdad que el huevo me gusta más. Está bien, Juan. ¿Me ponés la tapita? Pero por supuesto. Ponme la tapa, Juan. Ahí va. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ahora? Lo que le mata a la soledad, pero nosotros lo hacemos todos en conjunto. Y te hacemos compañía en todo caso. Esto es clave, ¿eh? No te va a matar la soledad. Esto es clave, ¿eh? Exactamente. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos apretando y estamos sacando el aire hacia afuera. Cuando sacaste todo el airecito, así, uno cala con un palito. Que puede ser que querés el palo de escoba limpio de tu casa. Se te rompió la escoba. Se te abrió todo, ¿viste? Con eso y demás. Bueno, el palo guardá, lo te sirve para pasar. Y vas a pasar así, bien fuerte. Vamos. Ahí. Ya vamos a estar marcando, ¿eh? Bueno, querés. Ahí. Marco el candidato. Hay que marcar, ¿eh? Marcar mucho. Qué bárbaro, querés. Algún día tendríamos que invitar a los auténticos de acá adentro. Ah, sí. Pero invítalos acá mismo, ¿eh? Invitámoslo allá. Auténticos. Tienen que venir a cocinar a los argentinos cuanto antes. A cocinar y a cantar. La verdad que sí son grandes. Quedó uno colgadito. Bueno. ¿Cómo sale esto? Así. Ahí. Das la vuelta, golpeas y sales. Y un toque. Es un toque de pijo harina, viejo. Es espectacular. Ahí directamente tenés los correntinos. ¿Cuánto tiempo los tirás en agua hirviendo con sal? En agua hirviendo con sal. Tiene que estar hirviendo el agua. Los tirás se van a cocinar en dos o tres minutos. Empiezan a salir de la superficie. Los sacás y los...